Reggaetonero Miguelito por ser el artista más joven nominado al Latin Grammy y que ha ganado ese galardón con solo nueve años. Así que, bueno, qué orgullo, Boricua. Muchas felicidades para él. Un besito bien grande. Y así llegamos al final, pero nos vemos el lunes. Vero. Pásenla muy bien, disfruten el fin de semana. Yo les mando un beso enorme, sobre todo a ti, Bárbara. Besos. Ahora usted podrá utilizar su teléfono celular en los túneles de metro. Y en Washington, 27 personas están bajo observación médica por recibir doble dosis de las vacunas H1N1. En breve le traigo el informe. Y en nuestro segmento de entretenimiento hablamos de teatro, concierto, cómo pueden ganarse pasajes y, por supuesto, buena música. Y en nuestro segmento de entretenimiento hablamos de teatro, concierto, cómo pueden ganarse las vacunas H1N1.